10.238, los saludos desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión, se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Las televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Y son, iniciamos con el número 9, continuamos con el número 8, Seguidamente, el número 9 y finalizamos con el número 4. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Las citas a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.